Bueno chicos y chicas, os hablo al día siguiente ya por la noche Os cuento, os sitúo un poco Ayer cuando salimos de casa que iba a ir al Primark Creo que eso es lo último que os dije Íbamos a ir al Primark a por los cojines O sea por el relleno del cojín Porque tengo la funda pero no tenía el relleno del cojín Os dije que íbamos para allá Y si os soy sincera me he estado encontrando fatal En el momento en el que salí de casa empecé a encontrarme muy muy mal Creo que me lo notáis en la voz, en la cara Creo que se me nota bastante Estoy muy constipada, con dolor de cabeza, en fin, horrible Entonces pues ya dejé de grabar Y básicamente fuimos al Primark No quedaban rellenos de cojín O sea que no sirvió de nada Y nos fuimos a cenar por ahí A un bar que nos encontramos Y esta mañana ya nos hemos despedido de mi padre Mi madre todavía está aquí Y pues me llevo encontrando mal todo el día Esta noche he dormido fatal O sea casi no he dormido de lo mal que me encontraba Entonces bueno por la mañana pues me he despedido de mi padre De ahí he ido al corte inglés a comprar otras almohadas Porque hemos pensado que mejor tener buenas almohadas pues para descansar Y porque como no tenían las del Primark y tal Pues hemos decidido eso, hemos ido, hemos comprado unas fundas para estas almohadas Que son así, o sea son más grandes, son dos de estas Y son súper súper cómodas Y nos hemos pasado la mañana limpiando a fondo la cocina Que estaba hecha un desastre Y que ya sé que os he dicho muchas veces que estamos limpiando a fondo la cocina Pero es que realmente había tanto que limpiar Y no solo limpiar sino reorganizar para conseguir más espacio para todas en general De almacenaje porque si consigo espacio para mí tengo que conseguirlo también para el resto Entonces reorganizando un poco todo, limpiando O sea la cocina ha dado para de verdad muchos días de limpieza Como sabéis ya cuando vine aquí en julio a ver el piso A dejar un par de cosas, a hacer la mudanza y eso Ya reorganizamos la cocina Y bueno la cocina ha dado para mucho En fin que hemos estado todo el día liadas haciendo mil cosas Hemos ido a primar Y bueno también hemos ido a un chino a comprar varias cosas Entre ellas pues estas pinzas para la ropa En fin mil cosas Por cierto también me he comprado en el corte inglés sartenes Porque le dije a la dueña que si podíamos renovar ollas y sartenes Ya que casi todas las del piso empezábamos nuevas Y estaban fatal Me dijo que hoy así pero sartenes no iba a renovar Entonces me he comprado las mías propias porque están asquerosas Y pues prefiero limpiármelas yo, dejármelas bien Y como me queda tiempo para estar por Madrid Pues yo ya voy con mis sartenes y listo Por cierto también he ido a hacer la compra Ya he comprado comida, ya por fin tengo comida en el piso Y ya la he distribuido toda Que ya mañana seguramente por la mañana o así os enseñaré pues como tengo ordenada la comida Como ha quedado al final la cocina Mis sartenes, todo eso os lo enseñaré mañana por la mañana Porque ahora la verdad es que me encuentro fatal Estoy estornudando, o sea vosotros no lo estaréis viendo porque lo corto Pero por si me veis la cara rojita En fin, estoy mala Y bueno, os voy a enseñar un poquito todo lo que me he comprado en Primark hoy Así como un mini haul de Primark dentro de este vídeo Vamos a empezar por la primera bolsa Son cuatro bolsas En la primera tengo esto Que puede doblar y lo puedes hacer más pequeño o más grande Es rosita con blanco, es súper bonito Es bastante grandecito Y lo quiero para ponerlo, a ver si os lo puedo enseñar Ahí en la estantería, en alguna de esas baldas Tengo dos de estas, ¿vale? Entonces, la idea básicamente es para productos de cara o productos de pelo Quiero decir, no lo del día a día Lo del día a día lo tengo en el baño Pero yo que sé, mascarillas faciales En fin, productos igual que mascarillas de pelo así Más específicas No sé, todas esas cosas Pues tengo otro también igual Y estos dos, que los puedes hacer más grandes o más pequeños Simplemente dobrando los hacia adentro Los pondré ahí encima Que me parecen monísimos Si al final consigo meter Si al final, yo que sé, me sobra uno Porque todo me cabe en simplemente uno Lo meteré con otras cosas Cables, yo que sé Es que estos cestos son súper útiles Este cesto me ha costado 8 euros Y lo siguiente es Esta mantita Pero que no la quiero como manta Porque ahora mismo pues me estoy asfixiando Y obviamente no lo quiero como manta Pero he pensado que es súper buena idea Mira, te os voy a enseñar Cómo es la textura Es súper, súper, súper suave Y la idea es ponerlo en la silla azul De escritorio que os voy a enseñar En esa silla de ahí Que no me gusta nada Primero de todo el color Ni nada Y aparte no me gusta la textura Y está como... La hemos limpiado muy bien Pero ya ha pasado tanta gente Por esa silla y ya está tan vieja Que prefiero poner esta manta Pero que va a ir debajo Para yo luego sentarme encima Todavía no he probado nada Lo estoy sacando de la bolsa No sé si quedará bien, si quedará mal Todo eso también lo vais a ver Cuando ya coloque todo Os voy a ir enseñando Cómo va quedando Pasamos a la segunda bolsa Aquí tenemos el otro cesto Que os estaba diciendo Que también pues irá ahí arriba Como ya os he dicho Que no me digáis Que no es maravilloso Además los colores Es que es increíble No sé, me he enamorado de este cesto Al principio pensaba coger otro De plástico o no sé Otro tipo de cestos que tenían por ahí Y había cogido otros No me terminaban de convencer Pero al final llevaba ya tiempo Buscando ese tipo de cestos para esto Y no encontraba nada Y de repente cuando ya me iba a ir He encontrado estos cestos Y me he enamorado Luego tenemos perchas Que me hacían falta Porque me he quedado sin No me bastan las que tengo Entonces me he comprado más Creo que hay dos más de este tipo O sea, me he comprado tres packs de perchas Que deben estar en otra bolsa Porque en esta no están Pero bueno, tres packs de este tipo de perchas Todas las perchas que tengo en mi armario Son blanquitas Y me gustan mucho Es verdad que mezclo Porque tengo unas Que esto de aquí es dorado Y estas son plateadas Y también tengo en el armario Otras plateadas Entonces tengo un poco de mezcla Me gustaban más en dorado Pero no sé dónde las compré No sé de dónde son Y bueno, pues Que mezclo Que tampoco es ningún drama Luego también Me he traído cosas de olores Esto es para poner en el armario Que yo tengo como dos armarios Ya lo habéis visto en los vídeos Que tengo pues un armario de doble puerta Y luego pegado tengo una sola puerta Entonces voy a poner Cada uno de estos Pues en uno de los armarios Que huele súper bien Y siempre tengo Algunos de estos de Primark En mi armario Y claro En este armario todavía no tenía Y de verdad huele genial Tienen muchísimos Distintos olores Esto os lo recomiendo mucho Además Es por un euro cada uno O sea que Genial Y luego Por último en esta bolsa Tengo también esto De olor a cotón Lo mismo que el otro Algodón Que simplemente cuesta 80 céntimos Y es un ambientador O sea Yo en el típico botecito Con los palos Y también tenía En el otro piso De otro olor Que era refresh Pero no he encontrado ya Así que bueno Cotón Que es bastante parecido La tercera bolsa Creo que Creo que solo tiene Los dos otros paquetes de perchas Ahora voy a mirar Efectivamente Lo único que contiene Esta bolsa Pues son los dos packs De perchas Que me faltaban Y ya la última bolsa Tiene lo que es Los cojines Que buscaba Ayer Que estaba diciendo Que no encontré Pues se supone Que son estos Yo no estoy muy convencida De que este sea el tamaño Que yo buscaba Me han dicho que es este Pero No estoy muy convencida Pero al final Como ellos son los que saben He confiado Si no es Pues lo devolveré Y lo cambiaré Pero bueno Todavía tengo que probarlo Son estas almohadas De aquí Que son como bastante grandes Es que yo creo que no caben Es que que va Que van a caber aquí Yo es que Esta es la funda Del cojín ¿Vale? Y como veis Es rectangular Pero mucho más cuadrado Que esto Esto es súper rectangular ¿Me entendéis? Y bueno Lo siento por haber aparecido Hoy con estas pintas Sé que No sea horrible Pero es que Estoy bastante mala Me encuentro bastante mal Y bueno Os quería informar un poco Cómo han sido los avances Es verdad que a lo mejor Me estoy saltando cosas Que ni me doy cuenta O sea Estamos todo el día de arriba Para abajo haciendo cosas Pero no os preocupéis Porque Aunque os diga Hemos ordenado la cocina Y no os la esté enseñando La vais a ver Cómo la he ordenado De hecho Mañana quiero grabaros Cómo ha quedado la cocina Cómo están todos los espacios Distribuidos Todo eso Os lo voy a enseñar Así que No os preocupéis No simplemente eso Así que Voy a dejaros por aquí Voy a intentar Ordenar Las últimas maletas Que quedan Porque si Todavía no he deshecho Todas todas las maletas Todavía me falta Reorganizar Lo que son objetos Todo el tema de la uni Todo el tema de las joyas Estos objetos Cómo quiero ponerlo Un poco todo Pero realmente Esto está ya Bastante avanzado Me gusta mucho Así que bueno Os voy a dejar por aquí Porque ahora toca Ir al baño Porque toca hacer Limpieza profunda Del baño Y poder meter ya Todos mis productos Que aún no tengo nada En el baño Porque como no está limpio No quiero meter mis cosas Pero ahora Ya se va a limpiar Y podré meter ya Pues mis productos Mis cremas Todas esas cositas Así que ahora toca Limpiar el baño Deshacer maletas Y eso que ya es tardecito Pero bueno Quiero quitármelo hoy Lo máximo posible De encima Para mañana No tener tanto que hacer Mañana a primera hora Por cierto Voy a ir Al gimnasio Ya a apuntarme A inscribirme Voy a cambiar de gimnasio Voy a ir a otro Que tiene más clases Así potentes Que creo que me pueden interesar Aunque sea caminar Un poquito más Para llegar Pero creo que puede ir Mucho mejor Así que mañana Voy a ir a inscribirme Y mañana también Voy a ir al corte inglés Para coger La vajilla Porque Tengo un par de platos Pero no tengo Pues todos los platos Que necesito Y eso Entonces iré Porque resulta Que los domingos Cierran a las 9 Todo el resto de días Cierran a las 10 Pero los domingos A las 9 Y estábamos yendo Mi madre y yo A las 9 y 10 No mi cuarto Hacia el corte inglés Y cuando estábamos acercándonos Vemos que están bajando Las verjas y tal Y ya hemos supuesto Que habían cerrado Y efectivamente Así que iremos mañana Por la mañana Todavía nos quedan Cositas que hacer Mañana ya es lunes Mi madre se va El martes Por la mañana Entonces bueno Vamos agilizando Para intentar Dejar la casa Lo máximo terminada posible Hoy Y mañana que solo quede Limpiar un poco Pues mi habitación Lo que es el suelo Y esas cosas Y que ya quede todo terminado Hola chicos y chicas Ya estamos otra vez Al día siguiente No hablo muy fuerte Porque no quiero Que todo el mundo Me escuche Pero bueno Os voy a enseñar Lo que he montado En la cocina O sea Como me lo tengo Organizado Y básicamente Bueno Como veis Aquí tengo la vitro Vale Aquí el horno Y eso Entonces aquí He ido a comprar Rollo de papel de cocina Que no había Y también he comprado Esto para ponerlo Y me he comprado Esto de aquí Que realmente es un molde Para hacer puding Y no sé qué Que en mi caso Ha sido para poner El aceite La sal El orégano Y la salsa de soja Eso es lo que he puesto allí Perdonad mis pintas Llevo un moño Y se me está soltando En fin Lo siento Al lado De esas cosas Que eso es lo mío Este agua no es mía Pero bueno Lo que os he enseñado Es lo mío Por cierto Nos he enseñado Que aquí hemos puesto Las especias comunes De todas Están ahí Y bueno Esta es mi nevera Que os voy a enseñar Como lo tengo Aquí pues He puesto los huevos Aquí pues tengo La mantequilla Queso rallado Mermelada Yo tengo solo Un trozo de nevera Pero como aún no ha venido La otra persona Pues aún Pues estoy ocupando Lo que yo considero Y ya luego lo veré Tengo por aquí pues Más comida mía Pasta Carne Bacon Jamón Etcétera Y por aquí pues Quesos Tomate Ensalada Fruta Un poquito Todo eso Y se me olvidaba En sendarios Que aquí tengo Mi zumo Y mi leche Desnatada Que es lo que yo tomo Luego aquí arriba Tenemos Lo que es el congelador Y tengo La cebolla Congelada Y brócoli Congelado De momento solo he puesto eso Todo lo demás No es mío Y luego también Aquí Esto Es mío Todavía no tengo la vajilla Que me quiero comprar Todavía no he ido Iré hoy Pero me falta pues vajilla Por comprar Solo tengo esto Ya me he comprado Los vasos Aquí tengo los cubiertos Que os enseñé Que lo tengo todo aquí Y luego Ahí arriba Tengo parte de despensa Que aquí solo tengo Cosas más bien De desayuno Como veis Aquí tengo Pan de molde De semillas Integral Nueces Pasas Que eso lo uso Para las ensaladas Y así Pero bueno Al final esto pues Pega con el desayuno Así que lo he dejado aquí También tengo pues miel La granola Que yo tomo Para desayunar Y aquí Que he comprado Estos cereales Que me han parecido interesantes Para tomar Con el yogur Así como hago Con la granola Que pues esto Voy a probarlo Por cierto No os he dicho Aquí también tengo Pues este Bol Digamos Este tupper Sin tapa Con pinzas Para cerrar Bolsas Y ya aquí Tenemos la despensa Que ya os lo enseñé En su momento Y bueno Tenemos cada una Dos baldas En mi caso Estas dos Son las mías Como veis aquí arriba Pues he puesto comida Tengo arroz Pasta Legumbres Aceitunas Atún Mil cosas En la de abajo Pues tengo Mi tostadora Que ya tenía en el otro piso Estos aparatos Por ejemplo Por ejemplo Esto que es Cocedor al vapor Para microondas Para cocinar espárragos O sea Puedes cocinar Distintas cosas Es más que nada Para fruta Verdura y tal Para cocinar Que estas cosas Se hacen en el microondas Entonces tengo Varios cacharros De este tipo También tengo Para hacer huevos Escalfados O huevos poche Entonces tengo Varios De estos Por aquí También tengo Estas bolsas Para guardar Cualquier cosa Estas típicas Bolsas transparentes Por aquí Tengo tuppers Vacíos Míos Y aquí Tengo esto Que es mi trapo Que como yo Tengo mi propia vajilla La Cuando la friego La seco Enseguida Y ya la guardo Entonces necesito Un trapo Para secar bien Pues todas esas cosas Y este es mi trapo Y que he hecho Para que se pueda secar Pues lo extiendo Por encima De las sartenes Que os voy a enseñar Tengo todas estas de aquí Mirad Os lo voy a enseñar Un poco mejor Tengo estas tres sartenes Como veis Una encima de la otra Con estos separadores Para que no se estropeen Estas pinzas Para pues girar la carne Y demás Que son de silicona Que me han aconsejado esto Pues para que No se rayen Y se estropeen Las sartenes Esto Más de lo mismo Y me han dado esto Que es una novedad Para limpiar sartenes Para rascar Y que se limpien bien No sé Nunca lo he probado No os puedo Dar el veredicto final Pero me lo han aconsejado Y esto es lo que he comprado Aquí también Hemos puesto estas baldas De todas Que son cosas Pues que habían Y que compartimos Y aquí también Que tenemos los trapos Y demás Trapos secos Y trapos Para limpiar Y ahí tenemos El papel de cocina Y ahí el papel higiénico Y por aquí También tenemos Pues algunos productos De limpia Realmente Acabo de volver De la Ikea Pero mi madre Se encuentra bastante mal Como ya os he dicho Yo he estado bastante mal Sobre todo ayer Hoy estoy un poco mejor Pero aún así Todavía no Todavía me mareo Un poco Y demás Pero mi madre Pues tiene tendencia A tener migrañas Y pues le está dando Un poco Entonces Nos hemos venido aquí Y no quería grabar En la habitación Pero ya he vuelto De Ikea He ido a por unas cosas Porque ¿Os acordáis que ayer os dije Que había comprado Unos cojines de Primark? Pues los he ido a devolver Esta mañana Porque no eran Los que tocaba Como ya os dije Que me daba Esa impresión Pero es que No nos habíamos dado cuenta Que la ropa de cama No era de Primark Sino de Ikea Es claro Los de Primark Me dijeron Que sus almohadas Son esas Pero claro Es que no me di cuenta De que Yo no usaba sus almohadas Entonces bueno Lo hemos ido a devolver A Primark Hemos ido a Ikea He comprado varias cosas Os lo voy a enseñar Me ha llegado también Un paquete de Shane Que próximamente Veréis en el canal Es un haul Que os voy a hacer Es más ropa Rollo otoño Y bueno Pues tengo que grabaros Ese vídeo y tal Que me ha llegado ahora La ropa También he ido A una ferretería A comprar Estas cosas Que se ponen En los desagües En el lavabo Y en la ducha Para que No se vaya Porque es el pelo Y todo Al desagüe Pues he comprado Una cosa para poner Ahí encima Porque no tenía Y Creo que es necesario Entonces Lo he ido a comprar También a una ferretería Ya lo tengo En el Primark He comprado Un pack más De perchas Porque me había quedado corta Pero yo creo que Ya están Bueno Ya estaría Creo que no tengo más novedades Hoy ya es el último día De mi madre Aquí mañana se va Entonces bueno Ahora por la mañana Vamos a terminar de descansar Que mi madre se encuentra mal Y a ver si En algún momento Os enseño Todas las cosas Por cierto No os lo he enseñado Pero este collar Que veis aquí Me lo he comprado nuevo Porque el que llegaba Me ha estado dando Una reacción alérgica Que no sé si se aprecia En cámara Pero como veis Bueno No sé si se aprecia Pero tengo una roncha roja Ya llevo como dos días Con ella Y me estaba dando alergia Entonces Me he comprado Este nuevo Que me encanta De la marca Singularu Que si encuentro el link Si encuentro referencia O algo Os lo dejo En la cajita De info Me parece súper 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 Bonito Es dorado Con perlitas Y bueno Me dejo de enrollar Que os estoy contando Aquí unos rollos Flipantes Y a ver si en algún momento Mi madre se encuentra mejor Y puedo grabaros En la habitación Enseñándoos Todo lo de Ikea Y todo eso Que me he comprado Pero básicamente Es una balda Para poner En la ducha Bueno He comprado dos Una para La persona con la que Comparto El baño Y otra para mí Para poner los champús La mascarilla Todas esas cosas El gel En la ducha He comprado dos Son así como triangulares Que hacen esquina Para poner en la ducha Me he comprado también Una toalla de cara Porque yo ya tengo una Pero para ir cambiando Alternando Cuando hago las lavadoras Y tal Pues para tener una de repuesto He buscado más botes Del estilo que habéis visto Para guardar más pasta Porque No sé si os habéis dado cuenta Pero En la despensa Tengo Este bote De fideos Para hacer sopa Pero tengo aquí luego Estos paquetes De pasta Que van sin bote Porque No me caben En ningún bote Están todos ya usados Los compré En Primark Estos botes Pero No he visto Estos dos días Que he ido a Primark No he visto Entonces No sé si han dejado De tener O que pasa Pero bueno Y he ido al Ikea Y no tenían así Ninguno que me gustara Entonces De momento Sigo sin tener Creo que tengo que contaros Poca cosa más Hemos comprado Los cojines de Ikea Que os digo Que van bien Con esta ropa de cama Así que Genial Por fin tengo los cojines Bueno Aún no los he probado Pero vamos Que en teoría Si son esos Bueno Creo que ya me he dejado De enrollar Y os dejo No los he probado 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 No los he probado